¡Suscríbete al canal! Un poquito doblado para evitar el roce de la cuerda. ¿Lo colocas ahí como...? Sí, ya va sujeta en el reposa y en los no. Y tienes que coger con tres deditos debajo de la flecha. Con tres deditos debajo de la flecha. Con la punta, los dedos estirados, el codo arriba y llévate la mano fuerte hasta la cara. ¿Así? Más, sigue, 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 vas al rosa, suelta muy rápida. ¡Muy bien! Ahora sí. Vamos a tirar otra. A lo primero a veces pues cuesta un poquito. No cojas con los dedos retorcidos, los dedos estirados. ¿Estirados? Sí, ese también, codo arriba. Más fuerte, más, quieta ahí, suelta muy rápida. ¡Olé! Ahora sí. Ahora sí. Vamos a tirar otra, ¿vale? Venga, otra. Venga, ahora que ya tus ojos han visto cómo hay que apuntar un poquito. Bueno, yo estoy ya preparada para irme yo ya a luchar con los arcos. Al frente de batalla. Vale, fuerte al naranja, más. Al naranja, más. Fuerte, fuerte. Quieta, suelta, rápida. ¡Olé! Bueno, eres una alumna genial, ¿eh? Así que la vida aprendo. Cuéntenos. Muy bien. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? Viniendo a Alcalá de Henares, creo que es el quinto año ya, también estuvimos en el romano, pero a Alcalá de Henares cinco años. ¿Y usted lleva mucho tiempo dedicándose a esto? ¿Cómo ha aprendido el tiro con arco? Pues nosotros somos autodidactas, no hemos aprendido de nadie. Poco a poco pensamos en hacer el campamento para trabajar en los medievales y llevamos ya casi diez años ya. Como se hacía antiguamente, nadie te enseñaba lo que tenías que aprender. Había que espabilar y buscarse la vida. ¿Hacéis tiro con arco desde hace ya cinco años? O sea que sois ya unos profesionales. Más de cinco años. ¿Más de cinco años? Empezamos ya casi diez años ya, llevábamos trabajando en los mercados. ¿Y cómo surge la curiosidad del tiro con arco? Pues surge porque nosotros vendíamos en un puesto, no iba muy bien y un día le dije a mi mujer, yo voy a hacer un campamento de tiro con arco. Y me dijo, tú no estar bien, tú no sabes tirar con arco. Y digo, ya verás tú cómo lo hacemos. Y aprendes. Y llevamos ya diez años, o sea que muy bien, trabajando y muy bien. Pues me parece súper original porque además hacen falta actividades así para motivar a los niños. Y bueno, a las personas adultas como nosotros que nos da curiosidad, ya que ya esto pues... Y aquí entras un poquito así y sales con el pecho por delante. Y más los niños, los niños salen súper contentos. Que dicen, bueno, he aprendido una cosa nueva y además no se me da mal porque es complicado pero una vez le pillas el truco se puede hacer perfectamente. No, pero con alguien que te sepa explicar bien, casi siempre se le da un globito, casi siempre. Yo intento que siempre se explote un globo, por lo menos para que te vayas con la ilusión, claro que sí. Y que repitan y que vengan y que prueben. Claro que sí, claro que sí. Bien, yo me alegro muchísimo y muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y gracias por enseñarme. Ha sido un placer.